Comenzamos informativamente el noticiero y vamos a hablar de este hecho policial, un intento de suicidio de un hombre de 54 años. Se disparó en la zona del abdomen. El hecho sucedió a metros de la comisaría. Los detalles en el siguiente informe. Y nos metemos en el informe policial de este hecho grave. Concretamente, anoche, alrededor, pasadas las 21 horas, se conocía de este intento de suicidio. Se trata de un hombre de 54 años. El hecho fue en calle 14 al 800, a metros de la comisaría. Este hombre se disparó en la zona del abdomen. En el lugar del hecho se secuestró un arma, pistola, calibre 22, una carta y un celular. Importantes para la justicia, para seguir la investigación. Fue rápidamente derivado del hospital local y por la, en este caso, la gravedad de las heridas, tuvo que ser derivado al centenario de Rosario, donde permanece en terapia intensiva y en estado crítico. Se investigan las causas, las posibles causales de la decisión y quién estaba en el lugar o si estaba solo cuando decidió dispararse en la zona del abdomen. Por eso, digo, la investigación continúa. Reitero, la víctima es un hombre de 54 años y tiene una herida de arma de fuego en la zona del abdomen. La pistola es una calibre 22 y fue secuestrada por la policía también junto a una carta y un celular. Se habla de una situación sentimental conflictiva, pero es una primera presunción, por eso decimos que la investigación continúa. Las novedades de este hecho grave que sucedió en las últimas horas, concretamente anoche en la Ciudad de las Parejas.